Bueno chicos, bueno chicas, estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo desafío de hackers 3, 2, 1, go! Bueno chicos, nos vemos en la meta, eh? Y... pues que estoy detrás tuyo Espérate, este desafío es demasiado difícil, eh? Más difícil que el anterior, Camilo Ja, ja, ja! Sí, eh? Hostia! Toma! Casi! Toma, 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 toma! Y cojo el punto! Te estaba siguiendo, Camilo, eh? Me quedo atascado ahí, tío, venga! Este es más difícil que el anterior, eh? A ver, marcha atrás, marcha atrás Hola, 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 hola! La tijereta, la tijereta me han hecho, tío Venga, 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 venga No sé, mi coche me lo acaban de apisonar o no sé, tío ¡Acelera! Venga, venga, como te estoy viendo, tío! Lo paro de volar, tío, ahora, venga Madre mía, tío Veamos, estamos aquí todos, ¿no? Ahora, ahora, el momento Lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé Marcha atrás Que es imposible, tío Estoy volando, estoy volando, estoy volando Madre mía, creo que he cogido el punto Sí, lo tengo Reinicio Madre mía Madre mía Acabo de ver en el minimapa uno que ha salido volando Me ha chocado mi piloto, tío Era total, eh ¡Hurlo! Me he echado demasiado para atrás, tío Me he volcado Tío, que no puedo pasarlo, tío No tú puedes, Camilo, vamos Mira, eh, me lo voy a pasar en marcha Tres... Venga, glitcho, venga, venga Hola, hola, hola Me he jugado bugueada, tío Es que estoy viendo miles de aspas, tío Es increíble, tío Qué dificultad, tío Venga, Camilo Venga, Camilo Vamos, marcha atrás Sí, sí, como... Míralo, míralo Como una patomita ha chotado, eh, tío ¿Cómo me ha matado? Te veo... te veo en la meta, Camilo ¡Dios! No, no, no ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Horlo! Increíble Dios, Dios, Dios ¿Estás viendo eso, tío? Sí ¿Qué voy yo? ¿Qué voy yo? Necesito velocidad, tío Pero, tío, es que... He atravesado lo que es el puente, tío O sea, el aspa me ha empujado hacia abajo Con tal fuerza Que me ha empujado con el puente, tío Camilo, ¿qué tal vas? Ahí te veo volando, ahí te veo volando Tío Ola, 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 ola Está aplastadísimo, tío Mira una fórmula Vale, ahora es el momento Qué dificultad, tío Tío, que mi coche ni acelera ni frena ¿Qué le pasa? Eso es que... Las aspas... Se han... Maldecido Que se ha bugueado ¡No! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Dios, pero aquí hay más ram! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que lo saco todo! ¡De una! ¡De una! Ola, 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 ola Es que esto lo necesitas... Hay que pasarlo con velocidad Como te quedes en el medio ya... Difícil, tío ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios! ¡Una fórmula hacia atrás, tío! Espérate que vuelco Que me mandan a... ¡Dios! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! Tío A ver si puedo salir de aquí, tío ¡Vamos! ¡Por mí! ¡Dios! ¡Dios! Exploté, tío ¡Vale, vale, vale! ¡No! Me quedo aquí Para el tendido ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Dios! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¿Quién ha dicho que no? ¡Venga, va! ¡Que te estoy viendo, que te estoy viendo! ¡Esto de hacer las croquetas! ¡Magimán! ¡Ahora! ¡Uf! ¡Lo pasé! ¡Ah, no! Espera, que todavía hay más por aquí ¡Venga, Magimán! ¡Toma ya, chaval! ¡Adiós! ¡Sí, tío! ¡Pero que a mi coche le ves! ¡Es que hace de ahí frena! ¡Madre mía! ¡Tu coche, Christian, tío! ¿Qué le pasa? ¡Mira la parte de atrás! ¡Mira la parte de atrás! ¿Qué le pasa a esta morfo, tu coche, tío? ¿Cuándo te ha costado este coche, tío? ¿Te lo dieron en oferta o qué, tío? ¡No lo quería nadie! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hala, hala, hala, hala! Estoy bailando con el coche aquí, tío ¡Menudo bobeada, tú! Creo que te han dado un coche nuevo, ¿no? Ese ya estaba demasiado malo ¡Por aquí! ¡Dios! 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 ¡Da la vuelta! ¡Te ayudo! ¡Ahora! ¡Toma ya! ¡Ahora es el momento! ¡No! Espérate ¿Dónde me he quedado, Maki? ¡Ahora es el momento! ¡Cojo! ¡Dios! ¡Lo más difícil, lo más difícil! ¿Cuántas afas hay ahí, chaval? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Que cómo vamos! Aquí hay 500 afas, cada cual más difícil, tío Es imposible pasar eso, chaval Vale, lo consigo, lo consigo ¡No! ¡Dios! Te espero, Maki, que tienes que ver esto ¡Maki! ¡Camilo, te veo volar, eh! ¡Hombre, tío! ¡Me he mandado al aeropuerto, tío! ¡A lo Team Rocker, tío! A ver, ve que más ruedas un poco ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡Lo paso todo de una, todo de una! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡No lo puedo pasar, tío! ¡Ale pude un NF de Camilo! ¡Mira, ven, Maki! ¡Es por aquí! ¡Es así, mira, chaval! ¡Toma, toma, 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 toma! Espérate que... ¡Dé la vuelta aquí! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me acabo de quedar bugueado aquí! ¡No podía dar la vuelta, tío! ¡No me he muerto! ¡Madre mía! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos que coger carrerilla, tío! Me ha mandado... Me ha mandado... Me ha mandado atrás, tío. Es que... Es increíble porque... Si no le das bien, te manda hacia atrás de un golpe, tío. Pero así. ¡Vuela! Vale. ¿Pero qué? ¡Vamos! ¿Dónde estás? Mira, mira, por ahí viene, por ahí viene. Sale volando. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Por fin! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Vamos! Tranquilo que estoy aquí, compañero. Tranquilo, eh. ¡Dios! Esa es buena, esa es buena, esa es buena. ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Veo un hueco! ¿Por dónde meterme? ¡Veo un hueco! ¡Me meto! La clave está en no pararse. ¡Madre mía! Estoy en la... Está en la otra... En la otra carretera, tú. ¡Cojo el punto! ¡Vale! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! Se acerque para que quede en F. ¡No! ¡Uff! Es que es increíble, tío. Espérate que... Me paro de estar volcado aquí, tío. ¡Ah! ¡Voy primero! ¡Ah, vale! Yo me he bugueado, no consigo salir. ¡Vale! 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 Es que no te deja nada. O sea, no te deja ni caer, tío. Vale, yo ya he salido, eh. ¡Uff! Menos mal, chaval. Estoy en ello. Espérate, no. Todavía no he salido. Todavía me queda bastante dificultad aquí, eh. ¡Venga! Me voy a dar una vueltecita. Ahora vengo. ¿Hay más molinos allí delante o qué? ¿Si hay molinos? Es que hay para dar y regalar, chaval. O sea, no sé cuánto... No sé si esta es la partida con más molinos que he visto en mi vida, chaval. ¡Vale! ¿Pero qué? Estoy volando, tío. Con el coche. Nunca he volado con un coche, tío. O sea, aquí otra vez. Pero... ¡Madre mía! Vale, marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. ¡Marcha atrás es la clave! ¡Marcha atrás es la clave! ¡Marcha atrás es la... ¡Uff! Creo que no. No es la clave. ¡Si vieras mi coche! ¡Que te acompaño aquí! ¡Si vieras el mío ardiendo, chaval! ¡Pero me cago en todo! ¡Vale! 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 ¡Llegué al punto! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Acabo de pasar el desafío increíble posible de pasar! ¡Madre mía, tío! No tengo... No tengo palabras para definir esto, tío. ¡Y llego a la meta! ¡Yujú! ¡Ocho minutos, tío! ¡Ocho minutos para pasar esto! ¡Vale! ¡Segundo y lo mejor de todo que Camilo NF! ¡Toma! Camilo, te estoy espectando, ¿eh? Veo cómo estás ardiendo, cómo estás a la parrilla. Y mirad, venga, cierra los ojos. ¡NF! ¡Madre mía, tú! ¡Ocho minutos, chaval! ¡Ocho minutos de carrera! Y era de puente a puente, ¿sabes? O sea... ¡Uf! Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, si queréis más, si os ha gustado, like favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!